Ahí vamos ya grabando Pero que pedo, ese marico me mató a mi, loco Si, deje los pasos Y nada que le pegas Ok, mira está enfrente, enfrente Por la piedra, tira por la piedra Está adelante la piedra ahorra No, 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 más a la derecha Vamos, vete, vete a zona, espéralo, ahí nomás está la zona Carro Ahí están, ahí están, ahí están los del carro Cúbrete, 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 cúbrete Y ahora te va a llegar la otra marica por detrás Bien Ahora Ahora viene que él disparando como vos, el que no se ve los mata Gracias Gracias Gracias. El otro es pura penda, cabrón. El 4. Ya, el 4 la tiene. Ahí está pura penda. Ahí está pura penda es el 4, te digo. Dale, dale, ve a tirar la mingala. ¿Pero qué, gordo? ¿Es un hacker malísimo o qué? Porque disparaba como bot. Tal vez... Porque es que disparaba como bot. Meten botiquín P, 4. Ahí está el 4 y no lo agarra. Ahí está el 4 y no lo agarra. Ahí viene. El otro a la izquierda, gordo. El otro más a la izquierda. Este es la izquierda. D, vayan por él. Porque seguro va a olvidar. Ahí está, mira. Bien. Cúrate, cúrate, cúrate. Excelente trabajo. Queda, no queda. Tienen que ser los colegas de él por ahí. Tienen que ser los colegas de él por ahí. Escuché más pasos. Sí, bien, bien, escuché más pasos. Enemies ahead. Dale, que lo he dejado tocado Que el tambien le disparó con la decisión Atras, 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 atras Va que te dije que lo he dejado tocado Si Porque te fuiste para el otro lado y estaba atras Allá había ni uno, corriendo, enfrente, en el árbol esta ¿Vas a dar que quedarte por ahí? Mira, ya han tirado humo A tu izquierda han tirado humo Pero se han tratado de tirar de todos lados Ve a buscar algo Algo para cubrirte Ahí estas Ahí tienes algo para cubrirte Ahí hay gente Mi friend escuchaba más paso antes cuando pasaste con el carro Una casa grande y la derecha ahí Bomba, bomba, bomba Está arrastrándose Debe estar arriba Ahí esta, ahí esta La parte del drop Si Quiero ver este man El 4 Es el 4 El 4 es el del rifle Ah, este tío esta yendo para otro lado Hombre, este del... Todo bien, marica Es que se va anotando todo Furi... Tomó el 6 No Ahora lo va a ver el 4 Antes de lo arro la zona en agua Vamos a ver el 4 Apra Vamos a ver el 4 Otro Acá Eso es el 4 Un 4 O Un 4 Un 4 Pontejo de dejo Te van tirando bomba Te van tirando bomba Ahí está, ahí está cuerpo Cúbrete Vamos a ver el 4 ¿Qué está haciendo? Madreca, no está haciendo nada El 4 lleva Arranco el tirador Va Te digo que está atrás El del M24 y no hace nada Ahora te está tirando humo Ahora te está tirando humo Si te vas a levantar te lo matan Si te levantan lo matan Mira Ah, ya está muerto Mira 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 Mira